¿Ustedes saben? ¿O ustedes pasan los mismos? ¡Tío, bueno! ¡A mi lado, compadre! ¡Copadre, ¿estás? ¡Oye, sonidista! ¿Por qué estás hablando de un hombre? ¡Coconita, conoconita! ¡Coconita, por favor! ¡Uy! Ahí está buscando ¡Sonidista, que tú eres bueno! ¡Tú eres de los mejores! ¡Con este gran sonido! ¡De pago sonido! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!